Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a hacer un vídeo sobre una falla que tengo en una máquina aquí en mi taller. La falla se trata de una máquina que cose bien, pero en la licra no me cose como debía de coserme, me falla bastante. Puedo coser cualquier tela, por delgada que sea, y no tengo ningún problema, pero cuando coso algunos tipos de licra, sobre todos, sobre todo las licras que no estiran, entonces cuando tengo un mayor problema. Voy a mostrarles la falla en la máquina para que ustedes vean con sus ojos lo que pasa. Esto también es para responder a muchas personas que me dicen mi máquina cose bien, pero no puedo coser licra con ella. Ok, comenzamos. Miren, esta es una tela delgada, es una especie de popelina, es de muy delgada, como ustedes pueden ver. Si probamos la máquina con ella, podemos ver que cose correctamente, la puntada está apretada, se ve bonito por los dos lados, la tensión está correcta, el hilo de los dos lados debe de encontrarse aquí en el filo, en el puro bordo, entonces debe de verse por los dos lados así. Estoy cosiendo con la tela simple. Esta máquina yo la tengo acondicionada para coser mezclilla, para coser cualquier tipo de tela, ya que es una máquina de taller, no es una máquina para hacer maquilla, es una máquina de taller que la uso para todo tipo de tela en el transcurso del día. Por lo tanto, yo tengo que tenerla con sus tiempos perfectos para poder que me cosa licras, que me cosa mezclilla, que me cosa todo tipo de materiales. Entonces, les voy a mostrar lo que hace con este tipo de licras. Entonces, esta es una licra, de esta forma estira, pero de esta no. Entonces, cuando yo estoy cosiendo así, puede que no tenga problemas, porque yo puedo estirar el material y la máquina me cose bien. Entonces, vamos a probarlo. Aquí, yo lo que les recomiendo, cuando ustedes tienen una máquina que tiene una falla mínima, entonces tensa el material. Si usted tensa el material, no va a ocasionar brincos. Se ve un poco torcidito, porque la navaja no me está cortando bien. También eso vamos a revisar ahorita. Pero, no me brinca. Si yo lo dejo solo, hay más posibilidades de que me haga alguna falla. No me hizo ninguna falla. Pero, ahora vamos a calarla en la posición donde no estira. Sería en esta, no estira. Aquí estoy cosiendo yo, como si estuviera haciendo alguna limpieza. Para cualquier cosa, pues, una limpieza se hace con la tela sencilla, y es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, quedamos en esto. ¿Ven? En esta parte, como la tela no estira, me ocasiona este tipo de brincos. Si yo tensara la tela, atrás y enfrente, ven que me está cosiendo correctamente. Entonces, aún así, me hizo un brinco aquí. Pero yo tengo en este momento, esta camiseta, esta blusa, que es una licra bastante especial, porque es una licra muy fina, de muy buena calidad, pero muy difícil de coser. Entonces, yo intenté aquí, hasta poniéndole un pedazo de de pellón en la parte de abajo. Y, aún así, me sigue haciendo algunos saltos. Pero, esta licra, no me la cose para nada. Miren, si se fijan, el tipo de brincos que me hace aquí. No me la cose para nada. Entonces, eso es lo que vamos a corregir, en este momento. Esta es una máquina de tres hilos, marca Brother. Para el caso, es lo mismo la marca que sea la máquina. Casi todas tienen el mismo sistema. Entonces, voy a apagar la máquina, para no cometer algún error. Ahora, una vez que yo apago la máquina, le agarro la polea. Y le piso en pequeños, en varias ocasiones, para que la viada del motor se termine y no me causa un accidente, en el momento de que yo meta mis manos ahí. Una vez que está el motor completamente parado, vamos a abrirla. Vamos a empezar a buscar la falla. Vamos a quitar, vamos a hacer un lado de la pata. Lo primero que tengo que hacer para buscar corregir una falla, es asegurarme que la aguja sea nueva. Para no tener el problema de que yo ponga a tiempo la máquina, con la aguja chueca, con una aguja que esté golpeada o que tenga algún daño. Porque si yo hiciera eso, en el momento que yo ponga una aguja buena, entonces, iba a tener el problema que la máquina no iba a coser. En caso de que me quedara cosiendo con una aguja mal. Para todo tipo de máquina industrial, debemos usar una máquina industrial over. Tenemos que usar una aguja que aquí diga DC por 1, 81 por 1, B27. En esta ocasión yo estoy poniendo una aguja número 1490, que es una aguja algo gruesa, pero no es tan gruesa como para que... Es lo suficientemente gruesa para que yo pueda coser mezclilla. Y es lo suficientemente delgada para que también yo pueda coser licas o algunos otros tipos de telas que... son delicadas. Y como les dije, como yo no uso esta máquina para hacer maquila, y yo aquí soy el que controla la calidad, entonces, yo puedo poner este tipo de aguja, claro, asegurándome siempre que la aguja no rompa el material. Entonces voy a cambiarla. En este caso, esta máquina trae este... este... porta agujas. que es el sujetador, que es... que se maneja con una llave. Esta pieza es delicada, por lo que uno tiene que tener en su mano la delicadeza para no apretar lo demás y que no se vaya a barrer. Una vez que yo le doy una vueltecita, la aguja no sale, le doy otro poco, y la aguja sale. es muy importante la forma de poner tu aguja. La aguja siempre va puesta con el canalito hacia este lado con la curva, que sería esta, hacia la parte de atrás de la máquina, bien alineada, para que no vaya a haber falla. una vez que la tenemos bien alineada, que sería en esta forma, sostenemos la parte de abajo para que no caiga, y ajustamos. y ajustamos. esto que yo estoy haciendo, si tú tienes la máquina prendida, o con velocidad en el motor, puedes perforarte el dedo. por eso es importante que la máquina esté totalmente el motor quieto, ya apagado, que toda su velocidad haya terminado. el momento de ajustar, no debes de ajustar demasiado, pero sí debes de asegurarte que la aguja quede bien apretada para que no se caiga. ok, una vez que tenemos eso, podemos empezar a ver los ajustes de la máquina. eso que si yo nada más tengo, esta máquina nada más tiene un tornillo, lleva dos, pero yo nada más tengo puesto uno. es importante que tenga los dos. aquí, pues yo por decir ya no lo he puesto, pero sí es importante que tenga los dos. ok, una vez que quité la placa, vamos a abrir esta parte. lo primero que vamos a hacer aquí, para tener mayor visibilidad, es con un cepillo. limpiar. esto tendríamos que hacerlo con una brocha. en este momento, no tengo alguna a la mano, si tuviéramos un soplete, pues mucho mejor, porque sopleteábamos esta área, y toda la pelusa saldría. no tendríamos que hacer esto. pero como estamos hablando que tenemos un pequeño taller, no tenemos algo industrializado, entonces no tenemos las cosas a la mano. vamos a ver que la navaja esté cortando bien. esta es la prueba que se hace para saber si tu navaja corta bien. pones un hilo, giras la máquina hacia atrás, porque casi la mayoría de las obras giran hacia atrás. si el hilo cae cortado en el primer intento, significa que tu navaja está bien, no necesitas hacer ningún ajuste ahí. en este caso, lo cortó a la primera. esa navaja todavía aguanta, no hay necesidad de hacer ningún ajuste. tenemos que ver que los ganchos estén bien afilados, que su punta no esté chata. esa es la segunda recomendación. fíjense cómo es que funciona esta parte. para tratar de solucionar un problema como este, ustedes tienen que saber cómo funciona el mecanismo para que la máquina pueda coser. fíjense bien, en esta parte, la altura de la barra no se mueve por ningún motivo, a menos que uno cambie ganchos o haga alguna modificación en la máquina. pero si tu máquina estaba cosiendo bien, nunca se te ocurra mover la barra, porque no tiene sentido eso. el problema siempre lo vas a tener entre este gancho y este. cuando la aguja va hacia abajo, agarra el hilo del tejedor, que sería así. cuando la aguja va hacia arriba, agarra el hilo con este gancho. y nuevamente, este gancho, agarra el hilo del gancho inferior. ahí no se está observando bien. voy a quitar esa navaja para que ustedes puedan observar bien cómo es que bailan los ganchos. este es un movimiento en forma de baile. yo lo comparo siempre con esto. porque estas piezas están bailando a un ritmo, a un tiempo. que si no es el tiempo correcto, igual como en un baile, las personas o se van a caer o van a hacer malos pasos. cuando baja, agarra el hilo del tejedor. cuando sube, agarra el hilo con el gancho. el gancho inferior y sube. pero cuando va subiendo, el tejedor agarra el hilo del gancho. ok, ahí vieron cómo lo agarro. cuando baja, agarra el hilo del gancho. cuando sube, con este gancho, agarra el hilo de la aguja. y el tejedor, cacha el hilo del gancho. ven. ahí pareciera que todo está correcto. pero no me cose la licra. seguimos con ese problema. no me cose la licra. entonces el problema lo va a tener en la distancia que hay de este de este gancho a la aguja. el problema puede ser que esté pasando poquito retirado o que esté pasando muy adelantado. ahorita vamos a tratar de ver las dos opciones. fíjense en esto. aquí yo voy a quitar también este diente para que podamos ver exactamente qué está pasando en los ganchos. qué tanto espacio es el que hay. tiene este tornillo por la parte de atrás de esta base entra el desarmador y tiene el tornillo. estos tornillos es importante no perderlos porque son la rosca es única. es muy difícil conseguirlos en una ferretería. una vez que quitamos el tornillo sacamos el diente limpiamos un poco más esto que parece pelusa aquí no lo es hace años cuando yo comenzaba con la mecánica yo cometí el error de quitar esta piececita esta porque pensaba que estaba llena de pelusa esto que se ve aquí pareciera pelusa pero en realidad no lo es es una vena que viene por aquí por abajo por aquí por donde estoy señalando con la pinza viene por abajo si se fijan aquí ensambla con una manguerita a la parte de abajo que viene hasta aquí en realidad es un conducto para lubricar la aguja y evite calentamiento ok entonces ahora vamos a apreciar mejor la parte que yo les explicaba del gancho con la aguja ahí son aproximadamente unos 4 o 5 milímetros en la parte de la aguja a la punta del gancho entonces cuando entra entra poquito arriba de la mitad de la curva de la aguja ahí yo voy a regresarla un poquito voy a regresarla un poquito para ver que hace un poquito de aquí esto es lo de la aguja y pruebo nuevamente este que está aquí son guardagujas este guardagujas si no tienes mucha experiencia no lo muevan este que está aquí es un guardagujas tampoco es muy necesario moverlo aquí ustedes deben de checar con sus dedos que no haya rebabas en esta ocasión el problema principal puede estar siendo una rebaba con una aguja con una lija muy fina se puede lijar este gancho en esta forma nunca lo eligen por este lado porque eso acabaría con la vida del gancho siempre se va a lijar de esta manera no mucho no mucho porque aunque pareciera que no le estoy haciendo nada estoy desgastando el gancho estoy tratando de hacerle punta por la parte de arriba igual y este otro cuando se siente rebaba aquí se va a lijar por este lado nunca lo vas a lijar tampoco por este lado se lija de allá para acá no de aquí para allá jamás lo lijes de aquí para allá y no es mucho lo que le vas a lijar nada más a que tú pases tu dedo aquí y no sientas la rebaba cuando hay rebaba aquí te ocasiona ruptura de hilos y te puede ocasionar brincos ok ahí vemos que baja bien y aquí lo que voy a hacer yo es acercar un poquito más el gancho a la aguja lo que yo voy a hacer aquí es inclinar el gancho girarlo un poco a que la punta del gancho pegue a la aguja no pegue como tal sino que pase ligeramente rozándolo sin mover la aguja ese ajuste lo tenemos en este tornillo que está aquí fíjense donde voy a meter la llave ahí está ahí está yo lo muevo y ya podemos mover el gancho en esta posición fíjense como fila entonces yo voy a girarlo un poquito hacia acá para que entonces aprieto el tornillo al llegue un poco para que el gancho no se mueva de más ven lo puedo mover con los dedos entonces voy a hacer el gancho hacia atrás y lo voy a poner a tiempo pegándolo a la aguja cuando viene el gancho no debe mover la aguja ok la vamos a ajustar ligeramente en esa posición por la posición que es muy engañosa entonces vamos a poner un pedazo de papel para ver que no haya espacio entre la aguja y el gancho ahí estaría correcto entonces ahí ajustaríamos el tornillo y estaría listo para probar voy a insertar nuevamente la máquina la aguja y aquí voy a ver que estoy haciendo el over ahí en esta ocasión no lo agarró pero normalmente lo está agarrando vamos a ver dónde vamos a ver qué tipo de falla me hace ahí si ahí me está haciendo la me sigue haciendo la falla voy a retrasarlo un poquito nada más y va a ser todo lo que yo voy a hacer en esta en esta máquina vuelvo a colocar los dientes el dientes lo coloco en su riel pongo el tornillo aquí es importante que ustedes usen un desarmador con imán si no es un desarmador que sea lo suficientemente bueno para que traiga imán de por sí usen un imán y tallenlo tallar el desarmador y pueden tallar también la cabeza del tornillo para que se pegue al desarmador y no se les caiga aquí porque no hay espacio para meter la mano y detenerlo ahí ya puse el diente y voy a poner la navaja pero como yo quité la navaja entonces aquí voy a poner la navaja pero ahí donde la vaya a poner no va a cortar miren esto pongo la navaja la empujo la empujo ligeramente hacia adelante a que se pegue con la otra no se debe empujar demasiado porque usted puede quebrar la pieza es solamente darle un poco de presión se ajusta y nos aseguramos nuevamente que haya quedado cortando ahí quedó cortando entonces ponemos la placa y colamos ahí si llegar a brincar todavía hay opciones podemos retrasar un poco el gancho en esta ocasión yo no lo estoy haciendo porque la maquina la falla es muy mínima entonces si me pongo a mover todos los tiempos puedo empeorar la falla entonces como la falla es muy mínima el movimiento que yo voy a hacer en la máquina el ajuste que yo voy a hacer entre el gancho y la aguja es muy mínimo también y me fijan ahí quedó cosiendo ah hay un detalle ahí quedó con un sonido distinto eso significa que el ajuste la máquina lo sintió vamos vamos a comprobar que en la licra sigue cosa bien si se fijan esta es la parte que no estira fíjense como se está cosiendo no está haciendo ningún salto hasta ahorita y si se fijan si tiene un sonido diferente porque ahí está rozando ligeramente el gancho con la aguja pero yo no podría hacer otra cosa ya en esta máquina porque yo igual como quiero que cosa con esa quiero que cosa las telas delgaditas como son estas las licras como esta si me cose bien en la forma que no estira la forma que estira me la debe de coser mucho mejor si se fijan ahí está porque es la forma en la que estira entonces la máquina siempre lo va a coser mejor la parte que estira que la parte que no estira entonces yo no puedo darle más ajustes aquí porque porque yo necesito que la máquina también me cosa este tipo de materiales que sería aquí en esta ocasión un dobladillo de mezclilla doble que sería así necesito que esto también me lo cosa entonces hay mucha diferencia entre una tela y otra claro en esta parte que es tan gruesa que la tengo que pasar a una velocidad más baja ahí está me la está cosiendo perfectamente bueno eso serían las principales indicaciones para alguien que tiene una máquina de taller que se usa para los diferentes tipos de materiales tengan algún problema no traten de hacer ajustes excesivos simplemente cuando la falla es mínima el movimiento de sus piezas es mínimo y hay que pensar mucho antes de mover una pieza para que sepan cuál es la pieza que deben de mover y no empeorar el problema entonces eso sería todo por esta ocasión les pido que me den un like que se suscriban a mi canal y muchas gracias por apoyar este pequeño canal nos vemos la próxima